Sí, a Cori, a Cori le sorprendió más, yo creo. Les voy a contar cómo fue, cómo fue. Por favor, cuéntanos, por favor, cuéntanos. Llegó su mamá a visitarnos y la mamá le decía, estás embarazada, hija. Esa barriga no es de gases. Esa barriga no es de la pasta que te has comido hoy día. Estás embarazada. Y yo decía, no, mamá, imposible. No hay forma, mamá. Le decía, no, es un poquito que... No, estoy un poco gordita, no estoy haciendo ejercicio. Y un día vino y le dijo, ¿sabes qué? Te he comprado tu prueba. Por favor, andaste la prueba. ¿La armazada? Ay, mamá, qué fastidio, pero ya, me la voy a ir a hacer. ¿Ya? ¿La mamá compró la prueba? ¿Y? ¿Y? Ya vas a ver que no. ¡No! Dios. Positivo, positivo. El sexto sentido de una madre nunca se ha equivocado, señores. No, era un ataque de risa del baño y decía... Pero ataque de risa de los nervios. ¿Con quién se ha metido al baño mi esposa que le está haciendo cosquillas? Que le está haciendo re... Cuidado.